Al tercer encuentro cultural que se realiza desde la Dirección de Género de la UMPA en la Unidad Académica de Río Gallegos, pero este año desde Río Turbio acompañando y que este año se llama Sororas. Es un encuentro que se hace en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, es un evento que está tomando la dinámica de hacerse cada dos años creciendo las actividades, entre las que este año tenemos una convocatoria de emprendedoras y también un concurso literario como dos de las primeras actividades que se han informado. Perfecto. ¿Esto cuándo se va a estar realizando? ¿Es el mismo 25? El encuentro artístico y cultural del que vamos a compartirles seguramente la semana próxima ya del cronograma final. Se va a realizar los días 25, 26 y 27 de noviembre en el campus de la Unidad Académica Río Gallegos, en UNPA. Son actividades que inician a partir de las 15 horas y se van a extender hasta las 22. incluyen espacios de muestra permanente, incluyen talleres y mesas de trabajo, asesoría legal, mesas con profesionales que asisten en relación al tratamiento de víctimas por violencia de género y una muestra cultural muy fuerte que va a arrancar los tres días a partir de las 18, 18.30 horas. ¿Cómo ves desde tu área el trabajo que se está realizando, no solamente en tu área, sino en el resto de la comunidad, en relación justamente a la violencia contra las mujeres? Es un tema, como por ahí lo hemos charlado en distintas ocasiones, que por una parte sobre el que se ha avanzado jurídicamente, legalmente, pero que en materia de cambio cultural y en materia de cambio real todavía estamos en proceso de muchas transformaciones, ¿no? Los contextos difíciles generalmente se expresan en que en estos temas aumentan las situaciones cotidianas, la vulnerabilidad económica también afecta de forma particular a las mujeres y a las disidencias y eso sigue siendo materia pendiente, ¿no? En el sentido de poder garantizar cambios reales, acompañamiento a personas vulneradas y especialmente que las políticas en materia de género puedan sostenerse y concretarse para acompañar ese cambio, ¿no? Creemos que hay mucho por hacer todavía y que están activas, digamos, las posibilidades de seguir formándonos, de seguir aprendiendo. En ese sentido somos convencidas de que el trabajo sigue más allá de que existan leyes, ¿no? Que tiendan a garantizar acompañamientos y cuidados, pero que hasta el momento han demostrado ser todavía insuficientes. Sí, justamente te preguntaba en relación a eso porque recuerdo desde hace años que está la promesa, por ejemplo, de una casa de la mujer, comisaría de la mujer o que comisaría que esté con oficiales mujeres al momento de atender a una víctima de violencia, una mujer, cosas que todavía no se han materializado, por eso preguntaba. Sí, una de las cosas especialmente fuertes como deuda para mí, es una opinión desde el área en la que me desempeño y también como activista en materia de estas situaciones, tenemos que seguir fortaleciendo, más allá de crear las estructuras, en lo que es la vigencia de la ley Micaela, que es la formación de agentes del Estado que esté formado con perspectiva de género. Esto está declamado en ley, pero la capacitación para que todo el personal que asiste en distintas instancias públicas esté formado con perspectiva de género. Si solamente nos quedamos en crear una comisaría de la mujer, pero el personal que se desempeña en ella no entiende que hay una perspectiva diferente en el abordaje de los casos, nos vamos a quedar siempre a mitad de camino. Son dos cosas paralelas, la apertura de las estructuras, el jaztenimiento de las estructuras y la preparación nuestra como una ciudadanía que trabaja distinto. Porque eso también es importante, el poder darle herramientas al personal que se desempeña en los distintos ámbitos, que pueda asistir, que pueda acompañar, que pueda prevenir también. Porque una de las cosas que quisiéramos es que no fuera necesario que existan espacios de atención a víctimas, sino fortalecer más que nada las instancias preventivas para cambiar la dinámica cultural que habilita la violencia por razones de género. Entre tantas otras violencias, pero en particular la de género. Sí, 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 hacemos enfoque a esto porque es algo, bien lo decías vos, cultural, ha pasado, tengo conocimiento de esto, que ha pasado que mujeres han sufrido violencia pero como no fue una marca muy notoria, no le tomaron la denuncia. En vez es tremendo. Es terrible, pero es cosas que están sucediendo, es como tenés que ir con el ojo encomotado, morado, para que te digan, ah, sí, bueno, puede ser que ahora sí te crean. Tal cual, a ver, una de las cosas más importantes, y por eso digo trabajar en la cuestión de la formación y la prevención es uno de los grandes desafíos que tenemos. Nosotras tenemos en Argentina varias leyes, un combo de leyes que responsabilizan a los entes públicos en trabajar sobre esto, ¿no? Una es la ley que tiene que ver con eliminación, prevención, eliminación y erradicación de todas formas de violencia por razones de género, y también tenemos la ley Micaela. De la misma manera que tenemos la ley Lucio, que tenemos la ley Brisa, ahora, conocer el alcance de las leyes es una tarea de formación colectiva, que a mí me está diciendo que las formas de violencia no siempre son explícitas, no siempre son visibles, se ha tipificado, son categorías jurídicas que existen en el derecho internacional, hay normativa internacional que ampara esta responsabilidad en el ejercicio de los derechos y en el trabajar en esto. Bueno, el 25 de noviembre es una fecha particularmente agendada para trabajar en lo que es la visibilización. Y este encuentro, que te reitero, es la tercera edición, este año se llama Sorora, tiene un eje fuerte puesto en la cuestión cultural y en el intercambio de experiencias. Busca esto, busca la visibilización, informarnos, trabajar en la difusión desde lo que es el reconocer las violencias precisamente para anticiparlas, para erradicarlas, para trabajar a partir de ellas, ¿no? Ese es el desafío, es el desafío fuerte. También vamos a tener alguna actividad seguramente en la unidad académica Río Turbio y, bueno, esperemos incluirla dentro de lo que es el cronograma general del programa de géneros de UMPA, ¿no? Perfecto, bárbaro. Bueno, Máns, ¿la inscripción entonces es hasta este 10, puede ser? La inscripción es hasta el 10, seguramente vamos a tener un par de días más de prórroga. En principio la convocatoria es a emprendedoras que quieran compartir sus proyectos en el marco del encuentro y también está activo el concurso literario, que es la segunda vez que lo hacemos y que, bueno, promete participaciones muy lindas porque, bueno, ya se han recibido muchos trabajos y es una invitación a replicar voces en el marco de esto. Así que hasta el 10 en principio con posibilidades de que lo extendamos un par de días más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!